Hola que tal, dime como te va, hace tiempo que ya no te he visto Dime quizás, si te acuerdas de mi, o tal vez para ti ya no existo Ha pasado tiempo si, y me disculpo por lo que fui, ya no soy aquel que fue antes contigo Esta vez te regalaré mi corazón, parararara tu amor, parararara tu amor Solamente invítame, a pasar un rato tu y yo, solamente invítame, y platiquemos de lo que nos sucedió Solamente invítame, y aunque pasen horas nunca mires al reloj Solamente invítame, solamente invítame Solamente invítame, y aunque pasen horas nunca mires al reloj Solamente invítame, y aunque pasen horas nunca mires al reloj Gracias por ver el video.